¡Vámonos! ¡Vámonos! Tú quieres ser chingón pero le aventas tierra a... a los... a los rey... No, 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 no Allá está el bloqueo mi comandante Comunícate con X2 Dime comandante Bueno, bueno, sí, llamando a X2 Llamando a X2 Llamando a X2 Aquí X2 Estamos en el punto Entendido Ahí vienen El jefe Dile que estamos listos, que vamos para allá ¿Entendido? Todo listo para la acción Cambio y fuera Vámonos ¡Síguete al objetivo! ¡Allá está mi comandante! ¡Aire va eso, ratas! Se están escapando mi comandante Y aunque se vuelvan invisibles ¡Hijo! ¡Detente! ¡Detente! ¡No cruces el estado! ¡Aquí puedo protegerte! ¡No lo hagas! ¡No entres a Sonora! ¡En cuanto lo hagas y entregues la mercancía! ¡Te van a matar, hijo! ¡No vas a poder llegar, hijo! ¡Toda la policía está avisada! ¡Se van a detener! ¡Ay, cuánto cruce Sonora! ¡Ay, no te puedo ayudar, ¿entiendes, hijo? ¡Hay patrullas de caminos! ¡Los tienen rodeados! ¡No van a poder escapar, mi comandante! ¡Haz que se detengan! ¡No le narco! ¡No le narco! ¡Aquí también! ¡Es inútil! ¡No entiendes razones! ¡Achingada, padre! ¡Afermativo! ¡Achingada, padre! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!